Hola, bienvenidos amantes de las plantas, los saluda su amiga Ivette, gracias por acompañarme a un nuevo video y para el día de hoy les traigo uno muy bonito, vamos a hablar de 10 hermosas variedades de suculentas colgantes pues si no tienes alguna de estas, aquí te voy a dejar el nombre y sus cuidados para que la consigas y puedas hacer más grande y más hermosa tu colección de suculentas así que entonces amigos, antes de empezar, como siempre les dejo la invitación para que se suscriban si es que aún no lo has hecho, pues todas las semanas subo videos relacionados con estas hermosas plantitas bueno pues empecemos ya pues vamos a iniciar con esta hermosa suculenta que es el Sedum Burrito de esta también ya te tengo un video exclusivamente de ella déjame contarte como la cuido, ahí ya la tengo expuesta, como puedes ver está en exterior solamente la resguardo en invierno porque esta suculenta no soporta las bajas temperaturas por aquí con nosotros pues baja bastante la temperatura o luego llueve mucho lo que es la lluvia helada y pues pudre mi suculenta, entonces me toca resguardarla a ella la riego cada 5 días, si no llueve tan frecuente me toca darle el riego a mi y si no se está regando pues con la lluvia que es la que les digo que hace crecer más rápido a tus suculentas no tengas miedo de dejar que tus suculentas se rieguen con la lluvia créeme les beneficia bastante está sembrada en una tierra de cactus y suculentas, tiene mucho drenaje se propaga por hoja, por esqueje, siempre les digo que es mejor por esqueje, la cortas los esquejes un poco grandecitos por aquí, por aquí este tamaño hacia acá ya tienes una plantita que te va a crecer muy rápido las horas de sol que recibe, ella recibe aquí, está recibiendo 5 horas de sol después la misma casa pues le da sombra y así es como se mantiene compacta y hermosa esta suculenta pues continuamos con esta hermosura de suculenta que es el cotiledon pendens a esta también la tengo expuesta, esta si recibe sol casi todo el día y está más expuesta al sol y me encantan los tonos que ha tomado con el sol igual está sembrada en una tierra que es para cactus y suculentas en algunos de los videos yo ya les he mostrado cual es la tierra que utilizo o cual es la mezcla que hago cuando no consigo la que ya está preparada y este, aquí esta otra que tengo pues es otra propagación ella recibe un poquito menos de sol y miren la diferencia, lo que hace el sol a estas también las podemos separar por esqueje o por hojas y vean esta hermosa floración que nos regala también es una suculenta que no soporta las heladas así que si vives en un lugar donde hay heladas mejor resguárdala como siempre les digo mejor prevenir que lamentar aquí de este lado tengo otra variedad esta es una variedad de senesio, es el senesio roianus el rosario o collar de perlas también se le conoce comúnmente a esta suculenta es una suculenta que también crece rápido que también le gusta el agua está igual a riego cada cinco días hay algunas personas que tienen miedo de regar sus suculentas por eso de que se les vayan a podrir amigos el riego debe de ser como les digo un poco espaciado espaciado y también debe ser moderado no vamos a empapar demasiado la tierra de nuestras suculentas para que pues no se vayan a podrir pero tampoco la deje sin agua porque sin agua es cuando estas bolitas se hacen arrugadas se deshidratan cuando tienen demasiado sol se ponen color café oscuritas por eso es mejor tenerlas así en un resguardo como en semisombra para que siempre estén verdes y bonitas esta recibe sol de la tarde por eso es que hay algunas bolitas que están en otro color y donde no recibe sol vean que hermosa está completamente verdecita esta la puedes también sembrar en lo que es la tierra para macetas nada más no necesitas hacer a fuerza la que es la tierra para cactus y suculentas pues a esta es una suculenta que si le gusta el agua y para que florezca solo trata de darle algunas horas de sol el sol de la mañana pues aquí tengo otra variedad de suculenta colgante hermosísima esta yo la conozco como rocío me encanta porque es variegada esta es una suculenta que la puedes exponer a varias horas de sol también en este caso a la resguardé en el invernadero pero también la he tenido en años anteriores la he puesto en exterior y vive bastante bien esta suculenta le gusta bastante el agua hasta un poco más que a los senesios la riego a veces hasta cada cuatro o tres días de verdad que esta suculenta si no le damos el riego que ella necesita empieza a secarse muy pronto sus hojas lo único que pues ya no va a florecer igual en exterior entre más horas de sol más florecida se pone también la puedes propagar cortando un esqueje y te crece bien rápido otra que no nos puede hacer falta en nuestra lista de hermosas suculentas colgantes es la seropegia goodie eye esta suculenta es un poco más lenta que la verde regular pero igual le gusta a esta te recomiendo que la tengas más como en semisombra si soporta el sol directo la puedes acostumbrar poco a poco y va a recibirte hasta cinco horas de sol directo o seis horas la soporta pero en el tiempo que las he tenido he descubierto que les gusta más estar como en semisombra porque cuando están en semisombra es que nos tiran estos corazones más grandotes será porque están buscando más sol no lo sé porque cuando las tenía en pleno sol los corazones eran un poquito más chiquitos siempre amigos el riego va a depender de nuestro clima y de la maceta en la que la vamos a tener por ejemplo estas macetas de cerámica retienen un poco más la humedad que las macetas de barro cuando tengas en una maceta de barro la tierra se va a secar más rápido y pues la suculenta va a necesitar más agua aunque saben que las suculentas guardan el agua en sus hojas en sus tallos pero esta es de hojitas delgadas es una suculenta que guarda el agua en sus bulbos ella es una suculenta que tiene unos bulbos así es como esta suculenta esa es su raíz la puedes propagar hasta por una hoja la puedes propagar por esqueje y también regálale su abono cada seis meses aunque sea no lo olvides para que esta suculenta siga creciendo así de preciosa pues aquí tengo otra belleza de suculenta colgante esta es una variedad de crásula esta sí es una suculenta que crece muy rápido y que te soporta varias horas de sol a esta la tengo expuesta a cinco horas de sol cuando no le damos el riego que ella necesita pues miren pasa esto que me estaba pasando a mí se me estaba secando es una suculenta que también le gusta el agua así que ojo con el riego también para nuestras suculentas no hay que confiarnos los únicos que te aguantan mucho sin agua son los cactus pero las suculentas para que crezcan hay que regarlas nada de que nada de agua o no tengan miedo de que se va a podrir entonces vamos a hacer una tierra que sea que tenga bastante drenaje para que nuestras suculentas pues no retengan tanta agua en la tierra y solamente en sus hojitas es una variedad de senesio también es el otona capensis o collar de rubí como se le conoce comúnmente esta suculenta cuando la estresamos un poco es cosa de no darle tanta agua para que pues tome un color púrpura lo que hay que tener cuidado para que no se nos vaya a deshidratar y pues se vaya a secar como pueden ver aquí hay algunas que si están púrpuras completamente y la gran mayoría son verdes pues como les digo por aquí llueve frecuentemente y estas suculentas se está regando con la lluvia así que por ahí yo ya no puedo controlar eso porque sol recibe pues casi todo el día está expuesta como pueden ver el frío si soporta hasta los 30 grados Fahrenheit es que la tuve en exterior estuvo bien más abajo de esa temperatura se desapareció por completo el collar de rubí no lo soportó hice la prueba y no aguantó el riego que le doy es igual que a las otras suculentas pues cada 5 días o una vez por semana otra de las suculentas que debemos de agregar a esta lista es el Sedum Clavatum es una suculenta que le gusta el sol la puedes acostumbrar a 5 o 6 horas de sol como siempre les digo poco a poco las vamos a ir acostumbrando primero le damos 2 horas luego 4 y al final cuando veas ya resisten las 6 horas y empezamos con el sol de la mañana el riego una vez por semana o cada 6 días como pueden notar a estas una la tengo en una maceta de plástico y vean la gran diferencia el tamaño que ha tomado y esta que la tengo en la maceta de cerámica está un poco más compacta pero también eso se debe a que esta recibe más horas de sol el color es más diferente un poco más rojito y vean que linda se ve en esta maceta súper tierna para quienes luego me preguntan si estas macetas tienen hoyito de drenaje a todas las macetas me gusta hacerles hoyo de drenaje y les tengo un video donde les muestro como le hago el hoyo de drenaje a estas macetas de cerámica cuando vayas a manipular estas suculentas hazlo con precaución pues es una de las suculentas que crean bastante pruina para protegerse del sol y pues cuando la tocamos pues la manchamos y esa pruina ya no le vuelve a salir es ese polvito blanco que le sale en las hojas es una suculenta que te soporta bastante el frío saben que el sedum clavatus si aguanta bastante el frío lo tuve expuesto hasta los 30 grados Fahrenheit y estaba muy bien y quiero que veas esta otra ternura de suculenta colgante este es un crepno sedum little gem es el nombre de esta suculenta esta suculenta también la puedes tener en pleno sol a esta la tengo casi todo el día en sol y pues también amigos las horas de sol va a depender de nuestro clima si tienes un clima de esos que quema demasiado pues entonces ubica tus suculentas donde reciban unas 4 o 5 horas de sol o también les puedes colocar una malla sombra como protección y así no se te van a quemar y siempre les digo que es mejor acostumbrarlas en finales de invierno y cuando ya viene la primavera pues ya soportan más sol para cuando el verano llegue pues ya nuestras suculentas están bien aclimatadas a estar en pleno sol esta suculenta la puedes propagar por hoja y por rosetas por las pequeñas rosetas que te da la riego una vez por semana esta si cambia el color con el frío no solamente con el sol necesita frío para ponerse pues roja completamente y ya para terminar quiero mostrarles a esta otra hermosura de suculenta que es el sedum palmeri nos regala estas hermosas florecitas color amarillas es una suculenta que toma esta tonalidad roja con el frío y con el sol a ella la puedes tener en sol directo pero siempre les digo acostúmbrenlas poco a poco le puedes regalar unas 5 o 6 horas de sol y el riego pues también un riego frecuente cada 4 días o cada 5 días a esta suculenta si no le damos el riego que le gusta le pasa exactamente lo mismo que a la suculenta rocío se le queman bien pronto las hojitas y es que empiezan a quedarle los tallos desnudos la puedes propagar por una roseta o por semilla siempre les recomiendo que sea mejor por una roseta pues así tendrás más pronto una maceta llena de estas hermosas suculentas bueno pues mis amigos espero que les haya gustado este vídeo anteriormente ya les he hecho vídeo de cada una de estas suculentas hablándoles pues más dándoles más información de ellas ahora solo quería hacerlo más resumido para que no se hiciera tan largo si no tienes algunas de estas de la lista pues vamos a conseguirlas nos vemos en el próximo vídeo les deseo un feliz y hermoso día y como siempre que sea muy pero muy bendecido adiós amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!